Ritual de lo habitual, una salida informativa, entre tanto caos desatado. Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos, estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual, hoy como todos los miércoles están Del y Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo andan Santi, Delphi, Jime? Hola Diego, hola Santi, acá está Jime en control, comiendo una manzana, arrancando la mañana para empezar la grabación del programa. Yo estoy estrenando, peinado de nuevo, los oyentes no lo saben, pero si me empiezan a escribir en mis redes, ¿cómo? Hubo una contradicción, ¿qué pasó con Kitty? Sí, Kitty estaba con arreglos en su departamento y tenía que estar ahí con las personas que siempre tiene un problema en el departamento, le dieron un departamento embrujado. Está con problemas de vivienda, iba a haber mucho ruido en su casa para poder grabar, entonces además se tenía que ocupar de eso. Así que bueno, igual estamos arrancando esta mañana de miércoles junto a ustedes y enseguida vamos a estar hablando con Diego como es habitual en nuestro programa. Ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Bueno, y volvemos, acá hubo un tema, una confusión me parece, estamos en diferentes tiempos con Delphi, no sé qué le pasa a Delphi, en qué espacio está, pero bueno. Yo siempre llego tarde, esto es así. El estrés de octubre, ya queremos que termine el año. Es un agujero de gusano, que a mí me hace estar la mañana en una dimensión paralela. Todos repasados. Bueno, uno se levanta cuando puede. Total, total. Y este miércoles está cargado de cosas, ¿no? Vino una semana agitada, como siempre, como es habitual en Argentina. Cristina, por un lado estuvo la carta de Cristina, que bueno, tiró un montón de cosas, ¿no? La carta de Cristina, en el aniversario también de la muerte de Néstor, ya hace 10 años. 20, 20, ya es impresionante. Yo digo, no sé, como que me acuerdo de cuando pasó eso. Estaba en plena carrera universitaria en ese momento. En plena toma. Dijo, se le pasó. Hubo muchos que le fueron a dejar una vela ahí a Plaza de Amarco. Venimos, sí, ¿no? De varios, digamos, sucesos. Algunos son mediáticos, ¿no? Es que no están sucediendo, pero toman una magnitud, capaz a través de los medios, que bombardean todo el tiempo la grieta y que, bueno, que a veces nos hacen perder de vista, bien, cuáles son los hechos, nos hacen perder de vista, digamos, la magnitud y la repercusión que eso tiene en la realidad concreta. Pero más vale que inciden. Otro hecho, me parece que estuvo el resultado de la elección de Chile, el domingo, el 79% votó a favor de la reforma de la Constitución y cerrar la página de Pinochet, de esa Constitución impuesta por el pinochetismo. También se votó que los representantes constituyentes de esa Asamblea que se va a constituir sean elegidos directamente por el voto popular, porque los querían elegir indirectamente, que sean surgidos del Congreso esos representantes, o un 50, un 50. Así que, bueno, tanto lo que sucedió en Bolivia, la derrota de la dictadura y el triunfo aplastante del MAS, del Lucho, que era el partido de Evo, y lo que sucedió en Chile, me parece que son faros para todos los pueblos y muestran un cambio en la situación regional. Van a traer cambios. Después estará hasta dónde se puede llegar, hasta dónde el pueblo sigue movilizado y en la calle, y hasta dónde se sigue empujando. Y, bueno, un tema que nos preocupa también es, bueno, hasta dónde se van desarrollando vanguardias en esos países que empujen transformaciones más allá de las conquistas que se han logrado. Pero sin duda... Para agregar un dato, perdón, Diego, que la Convención Constitucional va a ser el primer órgano con paridad en redactar una Constitución Nacional. Planteando, bueno, la importancia del movimiento y de la lucha de las mujeres. Me parece que no es un dato menor. No, el resultado de lo de Chile fue tan contundente que Piñera quiso apropiarse y decir que él incluso era, como es, empujaba la paridad de género, él. Fue gracias a su gobierno. Bueno, nada, cosas que, como los gatos, siempre quiere caer parado, pero me parece que la realidad habla por sí sola. Y, bueno, acá después en la semana también está todo el tema del Proyecto Artigas, que nos tuvo todo un fin de semana, digamos, atentos y alertas. Sí, bueno, grandes debates. Lo que rescato, me parece que el tema de la tierra se ha puesto en la agenda, más allá de la forma, más allá de lo entreverado que está el tema de los Echeveres, digamos, pero me parece que se puso en la agenda, bueno, cómo es la tenencia de la tierra en la Argentina, la concentración, el problema, digamos, social, ambiental, que trae aparejado las formas de producción, el agronegocio y nada. Y también se vuelve a hablar de la necesidad de que haya una reforma agraria en el país. Me parece que eso es lo que rescato. Después yo, desde acá, no está claro cómo viene el proceso. Ojalá que los pequeños productores, los obreros rurales y el pueblo de Entre Ríos y en particular de Santa Elena logren dejar aislado a esos terratenientes de Echeveres y apoyen, digamos, lo que hizo, lo que está haciendo Dolores, reclamando su parte de la herencia, que no se la quieren dar porque es mujer y aparte que le donó el 40% de esos terrenos para este proyecto Artigas. Pero si no hay un acompañamiento de adentro del pueblo y quedan aislados los sectores más reaccionarios, es una batalla que desde Buenos Aires no se va a ganar, al revés. Puede terminar siendo un boomerang, ¿no? Porque si se abroquelan todos esos sectores del campo, que como ya nosotros aprendimos, el campo no es horizontal, hay clases sociales en el campo. Bueno, hay que ver de qué manera, me pareció muy importante ahí el acercamiento de la Federación Agraria de Santa Fe, de esos sectores de los chacaleros federados, que hay compañeros como Pablo Pailole que se acercaron y estuvieron ahí solidarizándose, o las organizaciones sociales de Santa Elena. ¿De qué manera eso? Porque en los medios aparece como una lucha desde que determinados sectores se metieron ahí aprovechando una pelea familiar o una disputa por la herencia familiar, se metieron desde afuera sectores externos a la realidad social de Santa Elena, digamos. Si no aparece una unidad que deja aislado a Echeverri, bueno, nada, es difícil ver cómo va a continuar eso, ¿no? Tampoco que, bueno, después hay que ver los elementos de la pelea judicial. Pero bueno, ese fue todo un gran tema, me parece, que vamos a seguir discutiendo. Y coincido que, bueno, lo que se puso sobre la agenda es el gran problema del país, que es la concentración de la tierra, el problema de los terratenientes, el problema de cómo se conformó este modelo agroexportador. El otro, bueno, lo otro que fue, ayer se cumplió un 10 años de la muerte de Néstor, sin duda eso reabre debate de balance de este último periodo, del 2001 a la fecha. Nosotros, bueno, hemos acompañado a los compañeros kirchneristas en diferentes actos donde se lo ha recordado. Pero eso, sin ocultar las diferencias que hemos tenido durante todo ese proceso y nuestras discusiones. Y lo otro hecho fue la carta de Cristina, que, bueno, como nos tiene acostumbrado, el peso que ha tenido, tiene Cristina en la política, hace que, bueno, manda un tuit y dice quién va a ser el presidente. Y, bueno, ahora mando una carta y está todo el, digamos, estamos todos los actores políticos, bueno, discutiendo esos ejes que nos proponen. No sé si ustedes estuvieron viendo cómo lo vieron, cómo los análisis que se están dando sobre, bueno, sobre estos tres hechos. De esta semana, ¿no? De estos días. Con respecto a lo de Néstor, me parece que, bueno, por un lado no se puede entender lo que es ese gobierno del 2003 sin ver, digamos, todo el proceso de lucha contra el menemismo y luego contra De la Rúa. No podría haber habido un gobierno como el de Néstor sin todo ese proceso previo, sin ese 19 y 20 de diciembre, sin ese argentinazo, que por primera vez en la historia tiró a un gobierno hambriador, entreguista. Fueron, desde el año 93, yo me reconozco de esa generación, del argentinazo, desde el año 93, tanto las puebladas que hubo, el surgimiento del movimiento piquetero, el santiagueñazo, el cutralcaso, el tartagalazo, el jugeñazo, bueno, todo ese movimiento, la confluencia de tres corrientes, también muy importantes en el movimiento obrero, como el MTA, que lo lideraba Moyano, junto con Palacio de la UTA, la CTA de Víctor de Genaro y la CCC, que fue su surgimiento en el año 94, confluyeron en toda esa lucha contra el menemismo y que terminó en el 19-20 de diciembre del 2001. A nosotros nos hubiera gustado que eso hubiera coronado, como se dice, que eso hubiera sido la base para ir a un gobierno de nuevo tipo. Ahí vino todo ese momento de crisis de hegemonía, donde estuvo un día a puerta, siete días Rodríguez Sá, que anunció que no iba a pagar la deuda externa, que hubo un golpe de Estado, que asumió Dualde, que vino Costec y Santillán, que se adelantaron las elecciones y que Dualde, no consiguiendo candidato y por sugerencia de Alberto, van a buscar a Néstor. Y bueno, y ahí se abre otra película. Y me parece que Néstor, en eso, reconoció toda la lucha del movimiento piquetero y social y lo trató de incorporar a su gobierno y reconoció toda la lucha de los derechos humanos por memoria, verdad y justicia y los trató y los incorporó a su gobierno e hizo y generó hechos muy importantes que abrieron una nueva situación. Después, por ejemplo, que haya bajado el cuadro de Videla, que haya pedido una autocrítica en nombre del Estado sobre los crímenes de lesa humanidad, bueno, la contracumbre que se hizo acá, donde estuvo Chávez y Lula, bueno, fueron hechos que fueron dando curso, que fueron virando la situación, que fueron haciendo que se cierre esa crisis de hegemonía y que, bueno, que se vuelva a hablar de, va, que se abrió un nuevo proceso y luego, con el gobierno de Cristina, luego del, del, de la rebelión agraria, del conflicto de la 125, también, tomaron medidas para salir de esa crisis por izquierda, se podría decir, como fue la UAH, digamos, lo que fue la ley de medios, lo que fue, bueno, el festejo del Bicentenario, no sé si lo recuerdan, que fueron más de dos millones de personas a la 9 de julio, bueno, esos fueron hechos muy profundos que, que marcaron una identidad y, y en la cual ellos, creo que, las leyes de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, también, bueno, sí, exacto, también, fueron ese periodo, bueno, en todo eso han ido reviviendo la simbología del peronismo, aunque, hay que decir que ellos en su origen buscaron un armado más transversal, pero con ese armado transversal perdieron las elecciones del 2005, entonces, siempre, bueno, eso es un debate, pero dentro de ellos, dentro del peronismo han revivido la simbología que tanto odio y asco le genera a la oligarquía y al empresario argentino, en eso la carta de Cristina me parece que pegan el clavo, porque también les dice, cómo, yo, no es que les va mal con mi modelo económico, no les va mal, tiene, se la levantan en pala, como dijo en su momento, también, cuando era presidenta, pero, qué es lo que le rechazan, bueno, y todo eso fue ganando un sector importante de la juventud, que es lo que se ha constituido alrededor de la cámpora, y con la cual, bueno, tenemos puntos de, en este momento, tenemos puntos de acuerdo y puntos de debate, de, de para dónde, de cuál es la salida, de cuáles son los cambios profundos que hay que hacer en la Argentina, y seguramente necesitamos tanto con ellos como con el resto de los sectores del peronismo tener diálogo porque, bueno, influencian una masa muy grande de nuestro pueblo y que es determinante para, para lograr los cambios y seguramente con la mayoría de ellos coincidimos en la necesidad de esas transformaciones, por eso es importante discutir y, y, francamente con ellos y mostrar nuestras posiciones también, ¿no? No estar a la defensiva. Nosotros no, digamos, no nos conformamos con, con lo posible, digamos, bueno, lo posible es pagar la deuda, lo posible es, digamos, es hasta acá, porque, y también polemizamos con esta idea de que, que bueno, que para enfrentar al norte o a los yanquis, como dicen ellos, hay que apoyarse en un imperialismo mejor. Nosotros en eso creemos que no, que no es la, no, no nos va a llevar a una, a un buen desemboque para el pueblo. Me excedí el tiempo, Delfi, me hiciste seña, pero no sabía cómo cortar. Santi me hizo seña. No, no, para nada, vamos a ir a un pequeño corte y ya seguimos charlando porque creo que quedaron cosas. Volverás en tu corazón Yo quiero verlas hondiendo luz que el sol o no Banderas rojas Banderas negras De liso blanco en tu corazón Perfume al fino del dolor Así visible Licor de delirio del amor Están las pieles sedas de sedas que guardan nombres en tu corazón Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos Cuando el granizo volvió La campana sonó Despertos sus tristezas atronando sus ojos Esperando Esperando que repaso para los oyentes que se están incorporando recién a nuestro programa esta tarde Estuvimos hablando un poco de lo que es el Proyecto Artigas que ha estado mucho en boca de todos esta semana y también de lo que es el aniversario de lo que fue el aniversario de la muerte de Néstor y la carta que escribió Cristina en relación con eso y los debates de balance que por ahí a veces eso suscita Hicimos con Diego un recorrido un poco histórico de lo que fueron las grandes luchas de los 90 que desembocaron en el argentinazo y bueno posteriormente en lo que fue cómo se fue consolidando el kirchnerismo y las medidas que se tomaron en los distintos gobiernos qué medidas por ahí en favor del pueblo y qué discusiones se tuvieron en ese momento y qué discusiones me parece que vamos a bueno se dijo tanto Cristina lo mencionó en su carta yo también lo leí en el Instagram de Alderete esto de la coincidencia del aniversario de Néstor con lo que fue el triunfo del frente de todos y creo que muchos jóvenes sobre todo de la edad de Santi que eran muy pequeños o recién estaban naciendo en los 90 yo pasé mi niñez ahí y que quizás vimos a nuestros padres nada muy complicados por esa crisis o desocupados o no sé yo me acuerdo en el 2001 del trueque de hacer huerta y de todas esas cosas que vivimos en esos momentos empezaron a entrar en la política digamos durante ese auge del kirchnerismo y vieron con eso una posibilidad muy grande y un espacio con el cual referenciarse para levantar luchas que eran muy importantes para la juventud de ese momento y que aparte eran históricas que tenían que ver con reconocimiento de los derechos humanos con plantarse con una idea de soberanía y creo que eso que después del gobierno de Macri y de la gran crisis que profundizó el gobierno de Macri logró confluir de una forma nueva en el frente de todos un poco con eso creo que te doy el pie Diego si querés profundizar un poco en eso y que ese frente de todos no solamente tiene esa fecha de triunfo o su fecha fundacional sino que acarrea atrás justamente todas las luchas que se dieron durante el macrismo y que lograron unirme parece el campo popular tanto en las luchas que había en la calle poder expresarlo de una forma electoral bueno si esto da para hablar de tres programas más así que incluso estaría bueno si como es convocar algunos historiadores también para tener un análisis más completo bueno algunos otros compañeros que han sido protagonistas de los 90 y de todo ese periodo también a ver qué reflexiones hacemos pero sí me parece que es todo un periodo para aprender muchísimo sacar conclusiones no para volver a ver las diferencias del pasado sino para ver los desafíos de la actualidad los desafíos del frente de todos los desafíos de este nuevo gobierno los desafíos del campo popular por decirlo así que es más grande todavía que lo del frente de todos y bueno sí yo lo que entiendo que también me parece que que bueno el rol histórico del peronismo ese es otro tema que parecía que en el 2001 había un debate de si la juventud ya no era más peronista si se había desperonizado y bueno creo que todo eso se saldó directamente con estos años y desde un punto de vista creo que reafirma también la mirada la proyección de la línea que empujamos desde el partido y desde la CCC y desde todos los lugares donde estamos que sin el protagonismo de esa masa es imposible generar los cambios profundos que necesita el país ahí Cristina habla del bimonetarismo bueno si eso se llama también modelo agroexportador hablan de por qué la gente está concentrada en las grandes ciudades si es el modelo agroexportador en el único por qué todavía grandes masas recuerdan el peronismo y por qué en el único momento que los sectores industriales o la producción industrial logró desplazar momentáneamente a los sectores agroexportadores del predominio en la economía del país fue en esos 10 años y a partir de eso vinieron los golpes de estado los golpes de estado los golpes de estado hasta que con la dictadura del 76 tiraron abajo las chimeneas porque para eso vino la dictadura para tirar abajo las chimeneas e ir a un modelo de bicicleta financiera que después se profundizó con el menemismo ahora bueno el debate me parece que está alrededor de eso de de qué cambios hay que producir en la Argentina para resolver los problemas de fondo eso es lo que tenemos que discutir en unidad con 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 todos esos jóvenes que se han despertado la política como vos decías Delfi en un momento muy complejo y y donde el kirchnerismo dio respuesta o fue una forma de de canalización de de esa gran crisis de esa profunda crisis que fue la del 2001 nosotros llegamos hasta donde pudimos porque con el argentinazo también quisimos mostrar por donde hay que por donde había que ir no no es que recuperar la institucionalidad para qué políticas o sea o sea esa es la discusión o hay que ir a una nueva institucionalidad bueno ahora por ejemplo está en discusión la reforma judicial bárbaro que no hay institucionalidad ahora esos esos cambios no se van a hacer se van a hacer si logramos unir al conjunto del pueblo argentino y derrotar a esos enemigos históricos ahora en eso por eso me parece que otro tema es que hay que separar los colores porque no es toda la derecha igual no es todo el neoliberalismo digamos cuando se habla del neoliberalismo hay que poder ver las contradicciones que tiene que hay en el país en las clases dominantes la disputa interimperialista porque eso ayuda a afinar el golpe y a unir al pueblo ese me parece que es uno de los debates porque ganó Macri acá en el 2015 por algo también ¿no? si no no hubiera ganado Macri ahora y creo que ese es un gran aprendizaje para lo que viene ahora ni los chinos ni los rusos ni otros imperialismos que disputan la región con Estados Unidos nos van a nos van a nos van a a favorecer a nuestro desarrollo como nación nosotros tenemos que aprovechar esa disputa para un desarrollo independiente desde el pueblo ese es un tema y la polarización que tiene que ver con esta la polarización que a veces se 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 impulsa por eso entre derecha y izquierda o entre neoliberalismo la grieta sí eso que bueno que da también para hablar muchísimo la grieta esa polarización en definitiva no pone por delante las principales necesidades del conjunto del pueblo y de los trabajadores y lo que hace es dividir y y con esa línea no no vamos a derrotar a esa derecha digamos como le llaman ellos esa que o ese a ese macrismo que intenta desestabilizar y y con y que ahora ha tenido un tono digamos empezó a tener expresiones golpistas como la de esta diputada de Córdoba de la UCR que pide que vuelan los Falcon Verde que ya es hora entonces no es por eso terrible por eso está en discusión bueno que con paritaria si el gobierno nacional firma una paritaria estatal al 7% eso no ayuda a unirnos todos contra esos sectores al contrario genera y diciéndole a los trabajadores estatales de que no hay otra que firmar una paritaria al 7% cuando la inflación ya es del 30% y cuando venimos de un acumulado si esa es la la perspectiva y bueno me parece que que es una que es un que tenemos que discutirle que por ahí van a volver a ganar los otros que para generar la mayor unidad del campo popular y la mayor amplitud hay que poner por delante las principales necesidades como son la tierra bueno el techo el trabajo y que por ahí vamos a es posible y yo creo que sí es posible porque y tenemos que aprovechar si hay una nueva ola si en Bolivia lograron derrotar al golpe en Chile lograron este primero con la movilización en la calle lograron este aplastante triunfo para reformar la constitución entonces acá también seguro que eso y nosotros el triunfo acá del frente de todos seguro que los contagió también a nuestros países hermanos esto se va a realimentar y seguramente se agudizarán las contradicciones en las clases dominantes pero a qué apostamos eso es lo que me parece que y fue lo mismo que se apostó que empujamos los 90 me parece con el que se llegó hasta donde se llegó no es que el país estaba si el país lo destruyeron pero hubo un pueblo que echó un gobierno o sea me parece acá lo que hay que partir ese fue el hecho fundacional y bueno y recordando toda esa historia eso iba a preguntar por el año de la CCC este 6 de noviembre se cumplen 26 años de de la fundación o de la del resurgimiento de la corriente clasista y combativa que viene de antes y bueno lo recordaremos con varias actividades y actos a lo largo y ancho del país acá en la capital también y con un acto central el 20 de noviembre coincidiendo con el día de la soberanía así que bueno todo este debate va a seguir así que lo recordaremos continuando con la lucha bueno no sé quedaron todas las cosas de ciudad para hablar Santi no metiste bocadillo las barbaridades que dice la ministra de educación de la ciudad viene la licitación por la audiencia pública por Costa Salguero el conflicto de salud bueno todo lo de ciudad este programa nos quedó tapado el lunes el lunes igual estuvimos hablando de justamente las movilizaciones por ejemplo en el Ramos así que pueden escuchar el programa del lunes venimos venimos dando dando data de lo que viene sucediendo en la ciudad y de la ministra bueno nada completamente fuera de lugar ahí recién hacíamos el chiste de que no sé tienen esto de caí en la escuela pública caí en una familia pobre que no me ayuda hay como una cosa de la gravedad no sé tienen un conflicto con la gravedad a la ministra de educación hay que pedirle la renuncia directamente es terrible es totalmente impresentable el nivel de mentira y las cosas que dicen sin hacerse cargo absolutamente de nada y levantando discursos que profundizan esta idea meritócrata como algunos pueden llegar otros no completamente naturalizado no no como veníamos hablando con los docentes querían hacer la foto nomás salir en primera plana después de fondo no les importa realmente la educación lo demostraron durante los cuatro años de gobierno macrista y lo siguen demostrando hoy digo en la ciudad la política en la educación siempre fue nefasta si una idea totalmente elitista y de estratificación social porque ni siquiera reconoce que ha habido en algunos momentos de la historia un movimiento social ascendente a través de la educación esta tipa te habla de caíste en una familia pobre estás liquidado más o menos estás condenado la verdad que es tremendo no me quiero olvidar que el 6 de noviembre también es el día del bancario de la fundación de nuestro sindicato así que un saludo también para mis compañeros para esa fecha que también han sido esenciales en este momento bueno bueno y con esto nos despedimos continuamos en ritual de lo habitual y volveremos a ver de Diego el miércoles que viene para seguir con estos debates muchas gracias nos estamos viendo chau 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 Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Que el pueblo está despierto ¿Qué es lo que está diciendo? Why, 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 why ¿Sabías que la corona puede ser buena persona? Ministro, perdone la palabra, pero incomoda Cambia de actitud, como talibú De todo el planeta, somos el mejor sistema de salud Que este virus muta, si Dios quiere, se permuta Que el humor ni se inmuta, pero en las calles se multa Si vendas toda la fruta, que soplan a la cuba Cuidado con la cuba, que viene la ayuda Bueno, y estábamos escuchando Pa' qué de Anati Jux Para enmarcar esta situación con lo de plebiscito El gran triunfo que tuvo el pueblo chileno Y a su vez contarles que es la cortina de un programa Que suena también en Radio Viral, Pa' qué me invitan Y hoy estamos justamente con Naim y Tamara Que son, bueno, conductoras de ese programa ¿Cómo andan? Buenas, ¿todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Uy, puesta, ¿eh? Como remando en dulce de leche, vamos Vamos Nos vamos a preguntar pa' qué las invitamos Cuando terminen de hablar, seguramente Claro Y a su vez quiero decirles que después de su larga gira mundial Llega Gabriel a nuestro queridísimo estudio Le damos la bienvenida Hola Santi, buenas tardes, buenas tardes a todos Sí, vine directamente desde Aeroparque Llegué ahora, estoy acá con la valija Ustedes no la pueden ver porque es radio de esto Pero si fuera televisión me verían con un bolso con la valija ¿Cómo fue la gira? ¿Muchas multitudes? Sí, muy loca la rana Llenaste estadios Llenamos estadios, mucho coronavirus, pero bueno Ya no nos importa nada Ojo con las groupies, vos Uy, tensiones Mejor dejemos otra cosa, por favor Dejémosla para otro lado Estamos acá, bueno, como les comentaba antes Con las conductoras de Pa' qué me invitan Y yo quería arrancar preguntando, bueno ¿Cómo surge este programa? ¿Con qué idea? ¿Por qué el nombre de Pa' qué me invitan? El programa un poco surge en la necesidad De crear como un espacio donde podamos Hablar de las problemáticas de las mujeres Y las diversidades Sobre todo de las mujeres Porque somos mujeres cis Entonces hablamos más desde ese lugar Tratando de abarcar lo más posible Y después el nombre lo pensamos un poco en relación con el tema Y también porque veníamos hablando Nos veníamos encontrando en los voluntariados Y estábamos hablando un montón Y charlábamos un montón Y hacíamos zooms Y nos metíamos 18 mil horas a hablar Y un poco fue como, bueno ¿Para qué nos invitan? Si saben cómo nos vamos a poner Que vamos a hablar Y a decir un millón de cosas Un poco esto No sé, nadie si quiere agregar algo más Por ahí me quedé medio corta No, a ver Viene todo esto acompañado de la lucha Que venimos llevando las mujeres En general Y bueno Y para poner, digamos En el tema Todas estas cosas Que pueden llegar a ser tabúes O que incomoden Dentro de lo que son De lo que es la sociedad Así que nada Estamos muy contentas Por lo que está saliendo La verdad que salen Debates y temas muy fuertes Y que a todas nos pasan Y que todas las llegamos De alguna forma a vivir Así que bueno Es básicamente eso También A su vez les quería preguntar Bueno ¿Cuándo salen en la radio? Si nos pueden dejar La data de sus redes sociales Para que los oyentes acá Las contacten Y demás Bueno Nos pueden escuchar Los jueves Por la página De Radio Viral O por En la aplicación De 18 a 20 Y con repeticiones Los sábados a las 19 Y nos pueden encontrar En arroba Para que me invitan Radio en Instagram Y en arroba Radio Viral también Y ahí nos escriben Nos cuentan Qué onda el programa Qué les parece Obviamente pueden proponer temas Pueden opinar Pueden decir Si esto que dijeron Es una garcha O no O lo que quieran Totalmente libres De decir Y no sé Y compartir Lo que quieran Total, total Sí, aparte Viene bien acompañado Con música Y también tenemos Una sección Que es hasta las tetas Donde nos reindignamos Así que cualquier comentario O tema que quieran dejar Pueden hablar conmigo Yo quería Contar algo Preguntarles Sobre el último programa Porque estuvieron Transmitiendo Pasando un Hablaron sobre el tema De la pornografía En el último programa Y cómo les surgió La idea De pasar al aire Un fragmento De un relato erótico Se ríe La estoy comprometiendo Con la pregunta Evidentemente Bueno Nadie me está tirando Todas las pelotas A mí No, un poco Tenemos una sección De arte Donde tratamos De ir trayendo Cosas nuevas Y aprovechamos La oportunidad Para traer A una amiga de Emi Que es una de las Conductoras De la radio también Y eso No sé Relacionado Con el tema Del debate Y También No sé Abriendo A conocer A otros artistas Como Como Maru La verdad que Estuvo Es una muy buena idea Me parece que Estuvo muy bien De hecho Nada Yo lo estoy escuchando Con mi pareja El relato Ay, qué fuerte Sí, sí Lo estuvimos analizando Gramaticalmente No, el programa El programa salió La verdad que Re bueno Es encima Ese relato La verdad que Levantó un montón De comentarios Y un montón De De Emociones Me hagan mucho Tu última palabra Bien, gente Sí, sí La verdad que sí Tuvimos la suerte De que justo El programa pasado Haya sido De dos horas Entonces dijimos Bueno Vamos a ver Cómo mantenemos Dos horas En la radio Y Y no Salía la verdad que Re bien Aparte el debate Se dio La verdad que O sea Fluyó un montón Aparte Pudimos conseguir Una entrevista Con Un chabón De desertores Del patriarcado Y del sistema Prostituyente Que nada Es un grupo Nuevo también De varones Y Nada La verdad que Salió re lindo Y después Bueno Obviamente con ese relato La levantamos Todas Así que Estuvo Muy bueno Muy bueno Fue como No sabíamos Medio cómo Iba a funcionar Lo de las dos horas Del programa Y la verdad que Creo que nos fue Muchísimo mejor Incluso Como Todo se organizó Tuvo más tiempo Más espacios Y si El relato La verdad es que Funcionó bien Hizo lo suyo Hizo sus magias Logró los objetivos Los objetivos Que nos Habíamos Totalmente Se Quemaban Los celulares En la mano Ese día Las redes Prendía a fuego Bueno Aprovechamos Entonces Recapitulo Aprovechar Este momento Para saludar A las otras conductoras Que son Valentina Y Noemi No puedo Chicos Ayúdenme No y quería decir Lo siguiente Que Un poco Rescatar Esto de Las invitaciones Que vamos haciendo Programa a programa Yo también Tengo la suerte De integrar El equipo De Paqué Y quería Preguntarles A mis compañeras Que ahora me pongo En el lugar De entrevistada Acá en Ritual Como sobre El aprendizaje Que ha El aprendizaje O que les va dejando Digamos Llevamos ya Este va a ser Nuestro Décimo tercer programa Esta semana Con este salto Que dimos También de pasar A las dos horas Porque obviamente Una hora No nos será Suficiente Y en eso Bueno A través de las invitadas Y a través De este panel De debate Que es muy amplio Porque somos Seis pibas De distintas edades De distintos Puntos del país De Latinoamérica También Porque tenemos De distintas carreras O estudios O formaciones Y que hemos Transitando Recorridos diversos Que confluyeron En esto que decían Ahí Y Tama Y Tama Del movimiento De mujeres Y del feminismo Y bueno ¿Qué nos pasa Un poco Y qué va quedando De esa mesa Que es súper rica Y que Creo que siempre Nos permite Profundizar Y hablar de las cosas De distintas perspectivas Bueno Me parece que En principio Es como Saber que Todas las semanas Tenemos algo En qué pensar En qué debatir En como Volver a cuestionarnos Todo el tiempo Cosas Abrir debates De cosas nuevas A mí me pasó Particularmente Con el programa Que había debates Que yo no me había dado Con ese nivel De profundidad En otro momento Y fue un espacio Que me permitió Hacer eso Y después También Ya esto Como más personal Empezar A pensar bien Qué es lo que Uno está diciendo Porque Nada Estás hablando En el aire Te escucha un montón De gente No es lo mismo Que la intimidad Y es como Bueno Empezar a pensar Cómo lo decís Qué querés transmitir Como hay algo De la organización De la oratoria Que es como Un retrabajo Y eso a mí Me encanta También Naim Sí Yo la verdad Que también Rescato un poco Lo que dice Tama Esto de Nada Los nuevos debates Y las nuevas formas De ver las cosas También como son Y de llamar Por su nombre A esos tipos De debates Y de cosas Que vivimos Todos los días Las mujeres Y aparte Nada También El darnos cuenta De que todos los días Está pasando algo Ya sea Desde la lucha feminista O Desde el patriarcado Que Que nos toca O sea Sí o sí Tuvimos muchos Programas seguidos En los cuales Nos dimos cuenta Que toda la parte De noticias Siempre mencionábamos Un femicidio Siempre mencionábamos Algo que hubiese pasado Donde la justicia No funcionó Y bueno Creo que justo Nuestro programa Está para eso Para que Sepamos Digamos Lo que está pasando Digamos Todos los días Y cómo está pasando Y de qué forma Y cómo y cuándo Y para que Levantemos Digamos Todas las fuerzas Para poder ¿No? Ponernos en contra de eso Y lucharlo Obviamente Hasta ahora Llegamos a ganar Un montón de luchas Pero bueno Todavía nos faltan Un montón Así que Nada Con la radio Para mí Estamos dando Un pasito más Para Para seguir Dando debate Y Seguir Encontrando Digamos Esas Esas ganas Y esas fuerzas Para luchar En contra El patriarcado Sí Total Totalmente Me parece Que Está muy bueno Lo que dicen La verdad Que por lo pronto Desde Ritual De lo habitual Las felicitamos Por el programa Que vienen haciendo Es un programa Muy bueno Han tenido Un Un último mes También Muchas cosas Me parece Con unos muy buenos Programas Tratando temas Muy profundos Y complicados A veces De tratar Y destaco Esto que vos decías Naim Me parece Que el programa Que ustedes hacen Tiene 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 Ese doble carácter De por un lado Abordar los debates Que hay dentro Del feminismo Con sus complejidades Con sus matices Pero al mismo tiempo También tiene Una Característica De denuncia De poner sobre la mesa Discusiones Y necesidades Que sufren las mujeres Y no solo las mujeres También Y hacerlas públicas Y denunciarlas Y traerlas A un lugar Que no siempre Están O sea Son oídas O están en discusión Como deberían Me parece ¿No? Así que El programa La verdad Que está buenísimo Los jueves Siempre lo ponemos Para escucharlo Los jueves Y además Tiene su repetición Los sábados Digan ustedes Porque yo Digo datos En paz Los jueves De 6 a 8 Y los sábados De 7 a 9 Exacto Buenísimo Y además Estamos en Spotify Así que Si se les pasaron Esos horarios Y no pudieron Poden entrar a Spotify Y buscarlo Para escucharlo Exactamente Yo pensaba recién En el nombre Para que me invitan Y digo Bueno Hacer extensivo Me parece A estos debates También El programa Tiene Como decían Las chicas Hoy Su sección De arte Su sección De indignación Que es hasta las tetas Les divierte muchísimo Y conjuga O buscamos Que se conjuguen Ahí Además De las distintas Opiniones Y las complejidades Del momento Distintos ánimos Y distintas Formas de transitar Eso Buscando destacar Y resaltar Y denunciar Lo que debe ser denunciado Pero también conectarnos Desde otros lugares Desde la sensibilidad Desde la alegría Y creo que Esa pregunta Que nos hacemos Nosotras A veces Un poco sarcásticamente O con ironía De para qué me invitan Si saben Cómo me pongo Puede ser una invitación También para nuestros oyentes ¿No? Para qué los invitamos Para nuestras oyentas Quizás principalmente Para qué Nos invitamos A estos debates Yo creo que Porque es necesario Así que Las invitamos Y las invitamos A escuchar el programa No sé chicas Si ustedes quieren sumar algo Digan lo que quieran La radio está re buena No me parece Y que cerraste perfecto Delphi Está Estuvo ahí Ideal Casi me emociona Se tiran flores Entre compañeras Ahora Te ibas a poner Llorando Oh no Delphi No llores Basta de gastarme Porque lloro Todo el tiempo En la radio Todavía no lloré Ah sí Lloré En nuestro programa Lloré Esto es algo Que los oyentes No sabían Así que ahora Se están enterando Hay que endurecerse Sin perder la ternura Pueden hacer apuestas Los oyentes Pueden hacer apuestas ¿Cuántas veces más Voy a llorar De acá a fin de año? Hay que hacer una sección De Hagan llorar a Elphi Banco muchísimo ¿Cuántas malades? Qué malas que son Qué malas que son Es muy hermoso Boluda Te emociono Está muy bien Es lindo Está bien Total Aparte porque Somos alta grupa La verdad Que no me la creo Pero Pero tengo que decir Que sí Que soy geminótico Como alta familia Y alto grupito De compañeras Y bueno Nada Que encima Está todo Relleno de fuerza Y de amor Y de todo Así que Estamos ahí En todo Digamos Básicamente Sí Creo que Eso es lo más lindo También Como que trasciende El programa Y Y queda en otros En otros momentos Y compartimos un montón De cosas Y somos un súper apoyo Para todas Eso es muy lindo Y Hermoso No sé Y emocionante Realmente Sí Seguramente sea así Bueno chicas Nahín Tama Les agradecemos mucho Por Por haber Participado Acá con nosotros De la entrevista También le agradecemos A Elphi Como Como parte De los dos programas Mixta 50 y 50 Sí Entrevistada Y entrevistada Al mismo tiempo Yo quiero que Acá las chicas Están de testigo Porque el otro día En una reunión De producción De Ritual De lo habitual Me dijeron Ay Siempre hablás Del programa De pa' qué me invitan Y el otro día Estábamos En una reunión De pa' qué me invitan Y me dicen Que siempre mando cosas Y siempre comparto Cosas de Ritual De lo habitual Bueno Amy también Es integrante Y pertenece A otro programa Que tiene otras características Fue entrevistada acá Y este espacio Está bueno para eso Creo Para poner en relación Lo que estamos construyendo Desde Desde la radio Viral Como un espacio Justamente Donde Donde puedan Resonar Muchas voces Igual chicas No se preocupen Yo les quiero Contar algo Que Acá su compañera Delfina Me confesó Para que no se sientan mal Pero eso Que es Para tirar los trapitos Al aire Que onda Contemos la anécdota De la pulsera De Naime Entonces Voy a decir esto Para cerrar Voy a decir esto Para cerrar La entrevista Nada más Que Delfina Me ha confesado Que su programa Era Pa' qué me invitan Así que Es fuertísimo Yo voy a resumir Eso en una frase Que creo que sí Puede cerrar Este bloque Que es Siempre con las pibas Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto Caos desatado Seguinos en nuestras Redes sociales Somos Radio Viral Bueno Y estamos llegando Al final De este hermoso programa Como todos los Lunes, miércoles y viernes Acá acompañando Sus tardes Informando De la mejor manera posible Yo te quería Comentar Gaby Que nuestro amigo Pelado Que de amigo No tiene nada Y de pelado Tiene todo Estamos hablando De la misma persona ¿No? No estamos hablando Del Indio Solari Estamos hablando Del jefe de gobierno El jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Digámoslo con todas las letras El mismísimo Horacio Rodríguez Larreta Salió a decir Que el Estado Tenía que Nada En resumen Ponerse los pantalones Y tomar cartas En el asunto Del tema De la propiedad privada Que lamentablemente El Estado hace mucho Que no tiene los pantalones Que él tiene los pantalones Bajos hace mucho tiempo En varios temas La verdad que sí Pero bueno En este tema No sé si necesariamente Estoy del lado de la reta No, no Obviamente no Nada No hizo alusión Al caso particular De los Echeveres Pero sí decía Que bueno Había que defender La propiedad privada Y demás Y nada Obviamente Pasando por alto La necesidad De la gente De tener Tierra Techo Eso no Claramente no les importa ¿No? Eso Lo obvian Y después Hace negocios Mobiliarios Primero Como esto que vos decías Bueno De no reconocer Que hay una necesidad Que hay una gran parte De la población Que tiene una necesidad Muy grande Yo el otro día Estaba leyendo Los fundamentos Del proyecto De tener retecho Y trabajo Y por ejemplo Ahí comentaban Que hay No sé Que la mitad De la población No accede A todos los servicios Básicos O que hay un millón Y medio De personas Que no tienen O sea Que viven en situaciones De hábitat crítico Digamos En situaciones Condiciones críticas De hacinamientos Entonces Primero no reconocer Esa necesidad Y ponerse Del lado De la supuesta Defensa De la propiedad Privada En los casos Que les conviene Porque después Hay grandes Empresas Que usurpan Terrenos estatales Y no pasa nada Absolutamente nada Hace años O el caso De los Echeveres Un caso también En donde hay Una cuestión De la propiedad Pero que es De los dos lados Porque Dolores Justamente Reclama también Su parte De la propiedad De la propiedad De la tierra Con razón Y además Donde está siendo Discriminada Por una cuestión De que es mujer Ahí también Se mete la cuestión De género En el tema este Bueno Después más allá De eso Está lo del proyecto Artigas Y toda la cuestión De cómo Es lo de la tierra Y de cómo trabajarla Pero Creo que es un momento De mucha discusión Sobre lo de la tierra Así que bueno Me parece que Que el tema Va a seguir Va a seguir el debate Total Yo quería Aportar algo más Que hoy Se está discutiendo En este momento El presupuesto Del año que viene El presupuesto Del 2021 Esperemos que Bueno Que sea lo mejor Para todos Ese presupuesto Probablemente La oposición Se abstenga De votar El presupuesto Pero Veremos cómo El viernes Seguramente Vamos a poder Comentar algo Sobre el tema Porque Se espera Que hoy Más tardar Mañana La madrugada Ya se haya Votado El presupuesto Para el año Que viene Total Y bueno Con esto Llegamos al final Espero que Hayan disfrutado El programa Tanto como Nosotros Les recordamos Que salimos Los lunes Miércoles Y viernes A las 3 de la tarde Y que pueden Escuchar la repetición De todos los programas Tanto en nuestro canal De YouTube Radio Viral Como en Spotify Ahí estamos Como podcast Donde también Pueden encontrar Todos los programas Que salen En Radio Viral Y nada Les mandamos Un fuerte abrazo Y nos veremos El viernes Que vamos a estar Nuevamente con Vero Recomendándonos Series y pelis Con Martín Con su freestyle Y bueno Con muchas cosas más Y con Kitty Que hoy no Pueda estar con nosotros Y se la extraña Le mandamos un abrazo A Kitty Y a todos ustedes Hasta el viernes Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto Caos desatado